Si yo no pudiera trabajar, mi vida hubiera sido penosa, hubiera sido estar tirando el sofá, darme paseos... Pero por suerte, tengo trabajo y no puedo estar más feliz. Soy Mario. Soy Patricia. Somos de Valladolid. Y trabajamos en Telepizza. Mario y Patricia llegaron porque están participando con nosotros en un programa, que es el programa Itinerarios Personalizados de Inserción Sociolaboral para Personas con Discapacidad y de Trastorno del Espectro Autista. Creo que las personas con discapacidad tenemos una oportunidad de tener un trabajo estable para ser independientes y tener un futuro laboral y social. La contratación de Patricia yo creo que nos ha influido positivamente, porque nos ha ayudado a ser más conscientes de la necesidad de adaptar la formación y de la necesidad a veces de parar a plantearnos cómo hacer las cosas. Porque yo creo que todos necesitamos que se personalice la formación y la ayuda que recibimos en nuestros puestos de trabajo. Nos ha hecho más humanos, más considerados y más empáticos. Trabajando aquí me siento cómodo, me siento orgulloso, me siento que hay trabajo en equipo, que conozco a gente y sobre todo que estoy ganando mi dinero, puedo tener mis gastos y eso es algo que me parece espectacular. Hacemos un proceso de selección totalmente gratuito, incorporamos a personas sin ningún coste, tiene beneficios a nivel de seguridad social y luego la persona con discapacidad aporta una serie de valores a la empresa, es beneficioso para ambas partes. Tanto para la empresa como para la persona con discapacidad, salimos ganando todos. Las empresas tienen que ser un referente en la sociedad y un pilar para personas con discapacidad, para una entrada al mundo laboral. Vivimos en un ritmo muy frenético de trabajo día a día y a veces se nos olvida que hay realidades diferentes a la nuestra. La sociedad necesita estar pendiente y ser consciente de que estas personas necesitan una inserción laboral plena. Gracias. Gracias.